La empresa se dedica a tercerización de servicios de diferente índole. Es un BPO, incluyendo diferentes áreas de servicio que proveemos a múltiples clientes a lo largo de muchos países. Exportamos a muchos países, 40 países, cerca de 40 países en todo el mundo. Como asociados de AGEXPORT, obviamente siempre estamos buscando ser ese asociado activo y proactivo que busca participar en todos los eventos que AGEXPORT propone. Y en este caso, pues siempre hemos buscado la excelencia en los servicios que proveemos y en las categorías que este año estaban incluyéndose en el galardón, estaba la de innovación disruptiva y por supuesto nosotros para nuestros clientes buscamos innovar, implementar tecnología y llevarlos al futuro. Entonces dimos una buena oportunidad para poder ser parte de esto y pues eso fue el principal motivador. Buscamos obviamente, por supuesto, buscamos ganar, pero más que ganar es ser esa punta de lanza, ese pilar para que otras empresas puedan ser el ejemplo de Capgemini, aplicando tecnología, innovación y ser disruptivos en todo lo que hacen. Lo importante al emprender es que su visión incluya el enfoque social. Eso es muy importante. Capgemini nosotros tratamos de no solo pensar en la empresa como un negocio, nuestro lema principal es la gente importa y los resultados cuentan y entonces con base en esto fundamentamos la empresa en dar trabajo a la sociedad, en mejorar Guatemala y por supuesto de la mano de esto, mejorando las capacidades de la gente y dándoles desarrollo, mejoramos también el servicio que estamos proveyendo. Entonces creo que las empresas que buscan emprender deberían tener eso como un enfoque principal y tener un buen plan de trabajo y por supuesto asociarse a este tipo de asociaciones como AgExport para poder proyectarse aún más hacia afuera. Gracias. 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 Gracias.